Bueno, se supone que ahora tengo que recitar yo un poema, yo no sé recitar, así que espero que seáis benevolentes conmigo y que os quedéis un poco con el fondo y no con la forma. Este poema no está expuesto aquí, pertenece a la anterior exposición que hice, pero está dedicado a una persona a la que yo quiero mucho y que tengo la suerte de tener hoy aquí. Es para el viajero incansable, para el otro. ¿Qué deprisa pasa el tiempo? Has crecido y has volado. Para eso te di unas alas y un beso de libertad que guardaste en tu maleta, al lado de tres o seis, seis o siete camisetas, un montón de calcetines y un mapa de otra ciudad. Volar solo no es fácil, lo sé, pero no pierdas el tiempo, sigues siempre al corazón. Habrá tormentas y calma, días grises y rosados, no puedo evitar de nada, no puedo evitar del calma. Será tu gran aventura, la aventura de vivir. Procura dormir en playas, mirar siempre a las estrellas, no pierdas tu gran sonrisa, átalo con un nudo doble, ese que yo te enseñé con los zapatos del cole. Si alguna noche estás triste, mira al cielo y búscame. Yo te esperaré en un sueño, sentada sobre una nube, y como cuando eras niña, atravesando la bruma, dormiremos abrazados en un ratito de noche. aplausos ¡Bravo! ¡Bravo!